El otro problema dice que alguien tiene un recipiente con 750 mililitros de una sustancia, puede ser agua, y que esa sustancia tiene una concentración de un 5%, pero él quiere aumentar el nivel de alcohol, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tienes que aplicar otra cantidad de líquido, no sé cuánto, le llamo X, y él quiere que esa concentración aumente a un 40%, se podría considerar aquí volúmenes, muy bien, para eso tendrías que conocer las alturas, fíjate y si se puede, para esta tensión, aquí no más, fíjate, el nivel de concentración de alcohol, vamos a ponerlo por aquí, que en este caso es 5%, ¿verdad? Ahí está el recipiente, y aquí, aquí, fíjate, aquí, aquí estaría la cantidad de líquido, son 750 mililitros de lo que sea. Ok, ¿cómo se consigue esa área? Base por altura, muy bien, aquí estaría la concentración de alcohol. Ahora, vamos a ver la nueva concentración de alcohol, es un 40%, es decir, que sube un poquito más. Por ahí. Por aquí estaría la concentración de alcohol, vamos a ponerlo de este lado, es un 40%. Y aquí una cantidad de líquido, haría, bueno, por razones desconocidas, vamos a llamarle X. ¿Cómo se consigue el área? En vez de trabajar con volúmen, trabajamos con área. Entonces, 5, aquí, por ciento, multiplicado, aquí base, base por altura, pero esta altura, esta sería la altura. Y esta aquí sería la base. 5, entonces, tú tendrías 5, por 750, pero acuérdate que es 5%, es decir, el 5 tiene que estar dividido por 100. Esto, vamos a igualarlo, a esta otra área, que está aquí, esta base, por la altura. Es decir, 40, por X, pero acuérdate que ese 40 es un porcentaje, tiene que estar dividido por 100. Este 100, de todas formas, y no importa, aquí voy a poner, 40 por X sobre 100. Este 100, al estar dividiendo y multiplicando, dividiendo a ambos lados, da lo mismo que lo simplifiquemos. Atención, y como aquí está multiplicado por 10, porque termina en serio, y aquí también, este 0, y este 0 también, se puede, puedes simplificar. Te queda únicamente 5, por 75, igualado a 4 por X. Pero, ese 4 que multiplica a X, lo puedo pasar a dividir. Recuerda de la forma del eje que vimos anteriormente. 4 está asociado con X, por medio de la multiplicación, viene por acá, dividir, o dividir ambos casos, y es lo mismo. Aquí va a ser igual, fíjate, 4 con 4 se te va, y te queda 75 por 75, vamos a ver, 5, vamos a hacerlo aquí. 5 por 5, 25, elevaría a 2, 5 por 7, 35, 3, o acá, cuidado acá. Levaría a 2, y 5, sí, 75, 3, 75. Pero, están divididos por 4, divididos por 4, vamos a ver, si no. Vamos a hacerlo aquí, más rapidito, 3, 75, 93, 75. Ok, entonces, aquí es 93, 75. Y, aquí, indica, entonces, podemos ponerlo así, que entonces, X va a ser igual a 93, 75. 93, 75 es la cantidad de líquido que se necesita agregar, para que esa concentración de alcohol, suba al 40% en esta cantidad de líquido, este líquido que se está agregando aquí, serían líquido puro, ¿no? Cantidad de líquido puro, o de alcohol, cantidad de alcohol, agregárselo a este líquido, para que la concentración de alcohol de este líquido, aumente a un 40% en alcohol. Bueno, espero que se haya entendido. Y es que, este líquido, que se está echando en este recipiente, que tiene 750 mililitros, puede ser agua, solamente está, únicamente está, a una concentración de alcohol, a un 5%. Se necesita echarle más alcohol puro, para que la concentración llegue al 40% más grande. La cantidad de alcohol puro, que se le debería aplicar, es de 93.75 mililitros, para conseguirlo. ¿Cuál es la edad de Fernando, sabiendo que en 28 años, tendrá el triple de su edad? Están preguntando cuál es la edad. Como es una edad, y es con un número, esa edad, tú no sabes cuál es. Como no sabes cuál es, pues es X. X, la edad de Fernando es X, no sé cuál es. Sabiendo, pero en 28 años, dice, en 28, ¿qué es lo que va a pasar? Se le va a agregar, eso indica suma. Entonces pone más 28. Tendrá el triple de su edad actual. Es decir, va a ser igual al triple de su edad actual. ¿Cuál es su edad actual? X. El triple de ese número, cuando hiciste teoría anteriormente aquí, es 3 veces su edad actual, que es X. Su edad, no sé cuál es. Ok. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dejar los números, independiente, que no tienen X de este lado. De lo que te he dicho, 28. Este X, lo dejas aquí, pero 3X viene negativo. Negativo 3X. Este 28 estaba positivo, aquí tiene que ir negativo. X menos 3X es menos 2X. Igual a menos 28. Divide entre el número que acompaña a la X, que es menos 2, lo divide entre su signo, o con su signo, a ambos lados. Menos 2 entre menos 2, menos 3 menos más, es decir, X te sale positivo. Y ya tú sabes que menos entre menos es más. 28 entre 2 es 14. Fernando, cuando se llama este señor, tiene 14 años. La suma de 3 números, pares consecutivos, es 324. Calcular los números, 324. 324 es la suma de 3 pares consecutivos. Es decir, que si yo sumo 3 números pares, 3 números pares, más 3 números de este estilo, va a ser igual a 324. Pero no sé, esto no es una fórmula. Hay fórmulas que se hacen, claro. Pero, en este caso vamos a dar pasionamiento matemático. ¿Qué tengo que hacer? Dividir ese número entre 3 números pares consecutivos. Lo voy a dividir entre 3. Si son pares, es decir, van a estar uno al lado del otro. Lo divido entre 3. 324 entre 3, 300 entre 3 es 100. Y 24 entre 3 es 8. Es decir, que te va a dar 108. 108 por 3 es 324. Estamos razonando juntos. Ok, tengo 108. Y pregunto, ¿108 es par? Sí. Entonces, como 108 es par, el número que tú encuentras, 108, es el par que está en el medio. Porque tú acabas de encontrar, dividirlo justo por 3, ese es el par que está en el medio. Ahora, aquí, adelante hay uno y aquí detrás, anterior al 108, contando como si fuera 1, 2, 3, 4, 5, así. Vamos a pasar por ahí. Antes de 108 hay un número que es par y después del 108 hay un número que es par. El siguiente. ¿Cuál es? ¿109 es par? No, pero 110 sí. Lo pones. ¿Cuánto le ha aumentado a 108 para llegar a 110? 2. ¿Qué tiene que restar? 2. Porque 3 veces 108 te hace 3, 24. Y tienes que darte 3, 124 la suma a nivel 3. Entonces, ¿cuál es el anterior? ¿107? No, pero sí 106. 106. Y ahí está. A partir de aquí si podemos hacer la fórmula, pero razonamiento matemático, aquí está la forma, la manera sencilla de cómo encontrarlo. 3 para el consecutivo que dé esa cantidad. Si lo suma, 100, sumándolo 1, 100 más 100, 200 más 100 son 300, pones por aquí. 6 más 8 son 14, más 10 son 24. Bien. Entonces, la forma de tú hacerlo es, lo divides entre 3, lo colocas en el medio, el número que te dé. Y a partir de ahí, pues, ¿cuál es el próximo que está a la derecha? 110. Y el que está a la izquierda, 106. Asimismo, se consiguen los impares. Bueno. Pueden ser, bueno, 3 valores, no importa. Pueden ser pares que tú quieras conseguir o impares. Entonces,